El alemán terminó último en su eliminatoria de clavados, pero va rumbo al número uno de los videos más vistos en la red, por el tremendo ridículo que pasó en su ejecución. Se trataba de un clavado al frente con tres y media vueltas que terminó en golpazo de espalda contra el agua.